5, 4, 3, 2, 1 Verá roja, captura el que tiene Gracias Gracias Cuidado con el universo Contanto con el enemigo Bien Joder En serio, nadie me ayudó, pinche soldado culero Vamos, tengo ulti Nadie se va a morir aquí, cabrón Este cabrón del Doomfist Nada Batenlo pegué Vamos, 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 vamos Está malo, pinche Bien 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 det Uy, se murió Literalmente No, Ripper, no mames Vuelo chingada Vamos ¿Qué? Si llevó el bop, pensé que el gordo se había llevado Bien, bien, qué bueno que se enfocó solo en él Ufff Ok, se está quemando Rode, tu enemigo Va a querer venir por mi Dumpfist Uy, lo maté De pura suerte, pero lo maté Dejad que te pongas tu Pero déjate que te pongas tu ¡No! ¡Road! me forzaron a usar mi ulti me forzaron a usar mi ulti me forzaron a usar mi ulti no me forzaron a usar mi ulti ah bueno me vino por mis no mames he had all ah bueno fue por los healers no jodas i slotted No, 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 no. Bien Bien, güey Uy, casi se muere, güey Tengo ulti ¿Dónde está este, güey? ¿Dónde está este, güey? Sí, pues, pero... ¡Dale! ¿Qué tiene el Discord? ¡Sí! ¡No, no lo sé! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere!